Llevando pared de medias, las oscuras de hoy día, llevando pared de medias, para que los cinco digan que onda tiene la pierna. Llevando pared de medias, las oscuras de hoy día, llevando pared de medias, para que los cinco digan que onda tiene la pierna. Llevando pared de medias, las oscuras de hoy día, llevando pared de medias, las oscuras de hoy día, llevando pared de medias, para que los cinco digan que onda tiene la pierna. Llevando pared de medias, las oscuras de hoy día, llevando pared de medias.